La ciudad de Harran acapara la atención mundial desde hace dos meses, tras el brote de un desconocido y aterrador agente patógeno. Los orígenes de esta terrible afección siguen sin estar claros. El Ministerio de Defensa del país levantó un muro de cuarentena poco después de producirse el brote. Y los pocos que quedaron en la ciudad sobreviven gracias a los suministros del Servicio de Auxilio Internacional. Aunque el SAI pretende seguir ayudando a las personas atrapadas en la zona de cuarentena de Harran hasta que hayan desarrollado una cura. El Ministerio de Defensa cree que hay que adoptar medidas más radicales para detener la oleada de este virus. Y la pregunta es, ¿quedan supervivientes no infectados en la ciudad, como asegura el SAI? Y si los SAI, ¿proseguirá el Ministerio con su plan de aniquilación de la ciudad con el fin de erradicar el virus de Harran de una vez por todas? Una cosa está clara. Bien sea por el virus o por las acciones del Ministerio, los días de Harran están contados. Gracias. 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 Llegando a Jara. Es un sintetizador incompleto de una cura para el virus. Si se implementa en su estado actual, la sustancia resultante podría ser extremadamente tóxica. Además, el expediente contiene una descripción detallada de la estructura del virión. Su uso provocaría innumerables pérdidas humanas. Hay que recuperarlo. Más información. Estado actual. Suleiman envió el expediente a alguien que desconocemos, con instrucciones de publicarlo. Si así se le ordena. Ahora, estamos interfiriendo con las comunicaciones en la ciudad para impedir que se publique el archivo. Las interferencias no afectan a tu radio del SAI. Es tu comodín. No la pierdas. Desde entonces, Suleiman ha desaparecido y ha cambiado de nombre. Creemos que es el líder de una de las dos principales facciones que operan. Repetimos. Tienes que encontrar a Suleiman y localizar el expediente para salvar a la humanidad de una catástrofe sin precedentes. Ya te dije que no era un paracaídas de suministros. Rompenle las piernas y llevádselo a raíz. ¡Atrás! ¡Todos atrás! ¡Calla! El ruido los atrae. ¡Atrás! 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 ¡Vamos, tenemos que irnos! ¡Hay que sacarlo de la calle! ¡Atrás! 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 Torre, aquí Jade, preparad la enfermería Hay uno con una herida en la cabeza y un mordisco en el brazo ¿Mierda? ¿Amir está herido? No, Amir ha muerto Pero lleva a alguien que quizás sobreviva ¿De los nuestros? Ya veremos Gracias por ver el video 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 ¿Dónde estoy? En el paraíso, ¿no lo ves? Bueno, basta de bromas Ve a la habitación 190 El jefe te pondrá ¿Qué quieres decir con 31? Pregúntaselo al jefe ¡Pregúntaselo al jefe? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! 31 31 ¿Pero no lo ves? ¿Perdona? Tu número Eres el infectado número 31 Yo soy la 18 Aquí se cuenta todo. Una dosis menos de Anticina. Un infectado nuevo. Un corredor menos. Un infectado. Si solo quedan siete corredores. Solo así llegaremos primero a los suministros. ¿Quién me irá muerto por culpa de éste? Tranquilo. ¿Tranquilo? Y una mierda. Se quedará la Anticina de Amir. Oye, ¿dónde está la habitación 190? Arriba. Están acabando con nosotros, uno por uno. ¿Y tú eres? Greina. 31. Ah, ya. ¿Qué tal la cabeza? ¿La cabeza? Ya. Escucha, hasta que no lo diga el jefe, no estás en la lista. Habla con él lo antes posible y pongámonos manos a la obra. Ahora, si me disculpas... Se podría sentir muy bien. No puedes amar a la vacuna si quieres estar aquí. Estén, gracias. Está muy bien. Uuuh. Estoy buscando al jefe. ¿Está aquí? Ah, ¿eres 31? Pasa. No, no, no. No, no, no. ¿Tienes algún problema con mi edad? No, querías hablar conmigo. Así me gusta. ¿Recuerdas algo? ¿Sabes dónde estás? Creo que estoy en una especie de refugio. Lo llamamos La Torre. Brecken y sus corredores lo pillaron hace un par de meses y estamos aquí desde entonces. Cogemos suministros, buscamos comida y rescatamos a gente. Ya, quería darle las gracias a esa chica. Bien, porque si no fuera por ella, ya estarías mordisqueando a alguien. Por cierto, tu antecina quedó hecha polvo. Tu radio fue lo único que Jade logró salvar. ¿Me la puedes devolver, por favor? Me parece que yo la necesito más que tú. Tío, de verdad, te aseguro que no. Bueno, llévatela. ¿Sabes por qué los corredores ponen su vida en peligro? Por gente como tú. ¿Te quedas con la antecina de otra persona y no quieres compartir tus cosas con nosotros? No tengo tiempo para tus gilipolleces. He perdido el contacto con uno de los nuestros por la mierda de radios que tenemos. Hazme un favor. No quiero volver a verte ni a ti ni a tu querida radio, así que vete a otro sitio a hacer algo útil. En la torre no queremos ni capullos ni vagos. Eh, oye, no es justo. No soy vago. Es que... Oye, jefe... Caya. El tipo del que te he hablado está en el piso 13, pero es como si estuviera encerrado en una mina. Vuelve más tarde. Yo no soy el jefe. Soy muy joven, ¿no? Soy Rahim. Brecken es quien manda aquí. No soy vago. ¿Por cuánto tiempo? No soy vago. Mataría por salir. ¿Y quién no? ¿A dónde crees que vas? Al piso 13. A buscar unas cosas para Rahim. ¿Al 13? Mierda. Te toca hacer el trabajo sucio. Pero aquí todos tenemos que arrimar el hombro, ¿verdad? Dios, ¿cuánta gente ha muerto aquí? Habla Crane. Habla Crane. Me ha robado la identidad. Me estoy integrando. Recibido. No tenemos mucho tiempo, Crane. No lo olvides. Una cosa más. Me han mordido. No tengo síntomas, pero me dicen que estoy infectado. Pues espero que hayas conseguido algo de adicina. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Socorro! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me he cortado el brazo, intentando escapar de él. ¡Dios! ¿Tenías que matarlo? ¡Maldita sea! Era... era mi hermano. Quería verlo, por eso vine aquí. Tranquilo, ya pasó. Voy a pedir ayuda. Rahim, aquí Crane. Estoy en el piso 13. Oye, tu amigo está muy jodido. Se ha encontrado con un zombi. ¡Oh, mierda! ¿31? ¿Has ido a por Mark? ¿Estáis... estáis a salvo ahí? De momento, sí. Vale, no os mováis. Voy a enviar a Elena. No te muevas. Elena estará aquí enseguida. Gasas. Tienes que encontrar gasas. Y alcohol. Combínalo. Detendrán la hemorragia. ¡Date prisa! Tú cálmate. ¿Vale? Ahora vuelvo. Tienes que encontraras, no te muevas. ¡Tienes que encontraras! ¡Maldita sea! ¡Si pongas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maldita sea! No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué me está pasando? Craig, dime algo. ¿Qué pasa? Algo ha ido mal. Rahim, ¿qué me ha pasado? Mierda. Creo que has tenido tu primer ataque. Vuelve aquí. Rahim, ¿qué coño ha sido eso? No me estaré transformando. Espero que no. Los ataques te recuerdan que estás infectado, pero es mejor que vayas a ver al Dr. Cere para que te examine. Seguramente te dé un poco de anticipo. Antes de ir a ver a Cere, habla con el dependiente. Te dará el equipo para que no pierdas la cabeza de un mordisco en la calle. ¿Y? ¿A qué estás esperando? ¡En marcha! ¿En qué se parece un zombie a un ordenador? No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién se encarga de las entregas aéreas? No, 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 no. Bueno, me han encomendado una misión y nadie sospecha de mi verdadera identidad. De momento, todo bien. Una vez que el Dr. Cere me ayude a deshacerme de estos ataques provocados por la infección, será aún mejor. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, soy yo. Me llamo Creina. No voy a prenderme tu nombre hasta que no hayas sobrevivido un par de días. Toma, esto es para ti. Por cierto, en la torre dicen que no eres más que otro vago en busca de comida o anticina. Con eso quiero decir que no le has caído muy bien a la gente. No les culpes. Cuando uno está aislado, se vuelve paranoico. Y como además han saboteado la comunicación con el exterior, hay mucha paranoia por aquí. No hay nadie a quien pedir ayuda en toda la ciudad, excepto nosotros mismos. Si me traes provisiones de los suministros aéreos o se las llevas a Spike, verás como la gente cambia de idea pronto. Con eso no falla. Gracias, lo tendré en cuenta. ¿Algo más? Tengo prisa. Y si quieres que tu popularidad aumente, ayuda a la gente. Con un par de favores, seguramente les vas a caer mejor. Puede que hasta encuentres a una mujer que te haga compañía por las noches. He 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 he. Cuando estás en la calle, no dejes nunca que te rodee. Estamos aquí atrapados. ¿Quién se encarga de las entregas aéreas? ¿Vas a salir? Ten cuidado ahí fuera, novato. Ya hemos perdido a demasiados. Novato, el Dr. Cere está en un camión que hay en una cancha vallada. Cuando salgas de la torre, ve a la izquierda y luego hacia el sur. No tiene pérdida. Me llamo Crane. Vale, vale, Crane. No te pares. No hay tiempo para contemplar el paisaje. Y procura no hacer mucho ruido. El ruido atrae a esos cabrones. No hay tiempo paraurgarse. ¡Van No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no.